No quiero ver mi ciudad Con esa onda determinada Negros, grises y azul Domino calles, no vale nada Quiero ver mi ciudad Que levante la cabeza Que reciba el rock Que estimula ondas más nuevas Oh, oh, Kitty Bills Para juntos practicar Buenas formas de instalar Esto de estar real y yo Ah, ah, ah La vida está en su lugar Oh, oh Tirando ondas, controladoras Nadie puede escapar A su mente manejadora La vida está en su lugar No se va a caer el abandono Atrapada en el sol Pero tiene patrimonio Oh, oh, Kitty Bills Para juntos practicar Buenas formas de encarar Esta densa realidad Ah, 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 ah Para juntos practicar Buenas formas de encarar Esta densa realidad Ah, 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 ah Tensa realidad Tensa realidad Tensa realidad Tensa E, ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Tensa realidad